No sé lo que decían Mi razón me dictaba que el amor que Joaquín deseaba era el otro El amor de las impuras ¿Cuánto, Victoria? Yo también sueño con esa dicha, Joaquín No sabes lo feliz que me ha hecho oírte decir eso ¿Cómo? Creo que estoy embarazada Pero espera Solamente son sospechas ¿Pero tienes que sentir algún pesar al abandonar el ingenio? ¿O es que Mauricio no significa nada para ti? ¿No sientes ninguna emoción al separarte de Mauricio? Hay que ser práctica, cuñada Nada resuelvo con atormentarme si Mauricio no está aquí para tomar una resolución No te voy a negar que me gusta Eso, me gusta Donde pudiéramos vivir todos juntos Como antes Ese es mi sueño Pon los pies sobre la tierra, Concha Ese sueño es irrealizable Irrealizable ¿Por qué? ¿Por qué? La otra en la ampliación del vedado y resuelto el problema Y que hay solares de esquinas que dan a la calle 23 que son una ganga Ay, no había pensado en esa solución Sería magnífico Además, siempre hemos hablado de alquilar una casa independiente, aunque sea pequeña, ¿no? Sí Así que por eso es que apoyas mis planes, ¿no? Zorra Ahora entiendo tus intenciones solapadas ¿Puedo? Sí La vida no se acabó Es que Era tan... Y perdóname, Victoria No me gusta ver a Joaquín como... Como lo veo a veces No sé Parece como si le hubiera perdido el gusto a la vida Sí, sin verla Vamos, vamos, que ya tengo deseo de dejar este lugar ¿Tan mal te ha ido? Facunda No se vaya, señora Victoria Quédese Mire, la bata que usted me hizo y los zapatos No me los voy a quitar más nunca No me pidas eso, Facunda No me lo pidas, por favor Vamos, vamos Aquí está Ay, Victoria, qué linda Graciela Pero, Victoria, qué hermosa estás Parece otra No tanto, Graciela No tanto Pero bueno, ¿qué hacemos de pie? Sentémonos Eres muy linda Gracias Como tu hermana Georgina Espero que no sea tan avispada como su hermana ¿Y ya gastó un labio? Por suerte todavía Yo me sé cuidar ¿Y dónde vivirán? Por ahora viviremos aquí Hermanita Hacía tanto tiempo Yo les prometo edificar las casas a plazos Si ustedes están de acuerdo en reconocer una hipoteca Que luego irán amortizando con el pago de los alquileres Ustedes tienen la palabra No, yo estoy de acuerdo Lo que habría que preguntarle es la opinión a Ricardo Me parece maravilloso poder casi palpar lo que será nuestra casa Ya me puedo imaginar las paredes Los adornos Y sobre todo que podemos vivir solos Como deseábamos Eso de los terrenos separados nos ha venido como caído del cielo Sin contar con las ventajas que nos da Pedro Arturo Cualquiera diría que está devolviendo el golpe de Trevijo Lo primero que voy a hacer Es descansar unos días del viaje Estar con ustedes Hablarles Y contarles todas las cosas lindas que vi Quitarle un poco de preocupación a José Ignacio Casi no ha podido disfrutar nada del viaje por mi culpa Pero muchachita ¿Qué te ha pasado? Estabas tocando tan maravillosamente bien Es que me aburrí, Conchita Me aburrí Considero que usted debe pensar mejor su decisión Mire, Alvareda Si algo analizo yo concienzudamente Es lo relacionado con mi negocio Y si le ofrezco el cargo de jefe del departamento de elaboración Es porque sé que usted está entre los mejores peritos azucareros Usted lo sabe Y eso es precisamente lo que yo necesito Gracias Volviendo a nuestro asunto, Alvareda También me ha informado que es usted un hombre cabal Honesto Alguien que se puede confiar Todo un... ¿No es así? A ti Ay, qué lindo Espero que también le guste a Joaquín Gracias Es muy lindo Alguien Alguien